La Borda CrossFit Team, Miriam, Xavi y David, Evo3 Ciudad Real Fitness Challenge. Peso de chicos, 20 kilos en la barra, 15 kilos, 15 kilos, 50. Barra de chica, barra de 15, 10 kilos, y 10 kilos, 35. ¿Quieres dormir? Sí. Sí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a haber salido? ¿Cómo se ha quedado ya? ¿Qué va a haber? No, que está pesado, ¿eh? Miriam. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, aguanto, va, 30 segundos, ¿no es bien? Vea, Miriam. Vea, que ya está. Venga, vamos. Tres minutos. Venga, Miriam. ¿Quieren o no? Vamos, Miriam. Vamos, ¿quieren muy? Vamos. Quieren ser. Vamos, Miriam, vamos. Vea, que ya lo tengo. Venga, ya está, Miriam. Dos minutos. Vamos. Venga, tres. Vamos, vamos. Arte. Tres. 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 Vamos, vamos, vamos. Tres. 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 Venga, Miriam. Tres. Tres. Míriam. Tres. 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 10, 10, 9, 1 minuto, 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 1 3, 2, vamos, pero una, vamos, venga, ojo la barra, la barra. 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, fico que fico.